Lupe, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Santiago de Cuba, en la número 103 de la calle Bacardí, la primera Bacardí, de los ronchabroso santiaguero. Me haces probar alguna vez el ronchabroso en mi ciudad, qué maravilloso. ¿Y aquí en Santiago, tú de pequeña, cómo era? Porque me han dicho que eras un reabuelo. Mira, yo era un ciclón, un muchacho. Imagínate que me gustaba mucho la ponga, me gustaba bailar. A mí me gusta bailar, me gusta cantar. Yo soy la niña que siempre está en el barrio, bailando la rumba, bailando la ponga, moviéndose de aquí para allá. Tremenda. Yo era un ciclón cuando tenía ocho, siete, nueve años. Y hasta ahora. Dicen que todavía lo soy, eso no lo sé. ¿Y aquí en Santiago, cuándo empezaste tú a cantar? ¿Con qué grupos? Bueno, mira, yo comencé a cantar desde muy niña. Mi padre quería que yo fuera maestra. Pero eso de maestra, finalmente, nunca se me dio, jamás se me dio muy bien. Entonces, yo opté por el canto, cosa que me trajo grandes problemas con mi madre, también en la familia. Cuando yo dije, quiero cantar, aquello fue el muchacho, un robo rico que se armó, que fue tres meses. Pero sí, desde niña, siempre fue una inquietud que tuve. En algún momento decidí irme de Santiago de Cuba, tratando de lograr ese propósito, de ser cantante, de llegar a algún lugar con la música. Y me escapé de casa, me fui para La Habana. Y allí comenzó todo un historial. ¿Con quién te escapaste de casa? Bueno, con un esposo, con un novio. Me escapé con un novio. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Me escapé con un novio, eulogio. Entonces, montamos un trí, con dos muchachas más, un trí otro que Cuba. Y allí comenzamos a trabajar, nos fue todo muy bien. Comenzamos a trabajar en un pagarés que se llama Cavares La Red. Y aquello fue una expresión, yo lo puedo asegurar. Fue uno de los momentos más lindos de mi vida, vamos, trabajar allí en la red con eulogio y con el trí. ¿Y por qué le pegabas al pianista? Ay, mi amor, porque yo pienso que el arte, la música, es algo... que nace del alma, que nace de los impulsos que tiene uno cuando está sobre un escenario. Y a lo mejor, tal vez, soy criticada por mi forma, por mi manera de sentir, ¿no? La música, de sentir el arte, pero es como una especie de frenesí que me viene a mí mismo cuando estoy sobre un escenario y que yo no soy capaz de controlar. Y yo pienso que sí, que eso también puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no dejarse arrastrar por toda esa pola de sentimientos? Porque además el arte es eso, el arte es sentimientos, el arte es darle todo, el arte es explotar. De alguna manera, para mí, estar sobre un escenario, para mí es como una especie de exorcismo de mí misma, de todas estas cosas que tengo ahí dentro de mí, que están. Y a mí me han contado que te quitaban los zapatos y se los tiraban a la gente y eso que parte de arte eres, ¿sabes? Mira, a mí te voy a decir algo. A mí me bautizaron como la creadora del arte del frenesí. Eso, bueno, la gente cree la interpretación de ti. Pero yo pienso que de alguna manera eso es lo que la gente más le atrae de la luz de la Gigi. Que es que la Gigi es una cantante que no se parece a nadie. Que la Gigi es ella misma sobre el escenario. Que la Gigi es todo un volcán de emoción. Y yo, sencillamente, cuando estoy cantando, hago lo que se me viene a la mente, lo que siento en ese momento, y ya todo lo demás se olvida. O sea, yo soy la música ahí, y el momento ahí, o la cosa espiritual, que también lo tengo. Yo tengo toda mi tradición espiritual, religiosa, que siempre me acompaña y de la que soy muy orgullosa, además. Soy hija de Yemayá, mi madre. Saludos mis bendiciones para mí, te las suplico siempre. Y sí, es cierto, es cierto que yo golpeo, ¿eh? Yo, no sé, no sé cómo decirte, querido. Lo que siento en el momento, ahí estoy. Y siempre termino ahí, y esa soy yo. Luego, oye, marchaste a Nueva York, ¿no? Sí. Coincе Tr intruder. Incluoramos, coincere laку de los bailos y deslizadores. Poc presentamos al sol. Te, ehlly. Sauức, cuando sabes que lo hacemos hacer. Gracias.